¿Y cuál es la víctima bonita? ¡Ale! ¿Qué más? Oigan, people, a capela y DJ para que recuerden y yo es la verdad, no lo tracen de evitar para por tus poros es algo natural islo fumando, I feel so hard es para porque el poli tiene porque ya yo les dejo el roto, el humo ya no está fumo en la esquina, una vez más es tarde, voy a mi casa mi negra me espera no tengo a la noche, siempre me consuela canto pa' mi gente, no soy una abuela juega a mi boliño o besará mi suela desde Cali Valle, pa' todo el planeta pregúntale a tu mamá, ¿qué es lo de tu cabeza? soldado de la calle, esta es la cerveza otra de la bestia, rugiendo con más fuerza mi tipo más hobby, fumando buena hierba al propósito menor, salga la cosqueta esto es la real revolución manos en el aire porque esto es rap real tú sabes que esto suena y suena desde el underground si yo te digo rap, entonces tú le pones real entonces vamos a probar como esto es buena acá si yo te digo rap, tú me dices real rap, real, rap, real si yo te digo rap, tú me dices real rap, real, rap, real oye mi gente, yo te digo rap, un saludo para los dos de la calle somos un clan, somos una familia bendiciones, muchas gracias mi gente sigue, sigue, sigue sigue votándola, sigue sacándola del estadio estamos muy contentos por ver este teatro lleno este teatro full, no pensamos que íbamos a lograr pero dijimos esto es lo que dijimos que la gente estaba tienta, el rap estaba tienta quieren seguir viendo Gispos esta noche, si o no bueno, no puede desaparecer desde el canyram cartel la matanja arancha ¿cuánto se acuerda que la matanja arancha se escuchó con el herente más ordenante de Gispos? cuando digo matanza, ustedes dicen danza matanza, matanza cuando digo matanza, ustedes dicen danza matanza, matanza cuando digo matanza, ustedes dicen danza matanza, matanza que quieren que me escuchen ahí estos dementes que van a cerrar este hombre de oro por canción a los que se encuentran parceros, nadie lo puede negar más caro de la ciudad hoy están aquí para mostrarnos su show que bien mi gente el amor es grande ciudadismo matanza arancha cuando digamos que hay que aparecer 1, 2, 3, 2, 1 y así ¡rescuentro! respirar el mirar, que terminará si no se te va, si no puedo gritar y no se en el cuarto, no se arredir no se arredir, no se arredir no se arredir, no se arredir no se arredir, va a vivir, no se arredir que será del miedo, que será de bien que será mi ser, que no tan bien El frío de la cultura, cada vez se aleja, de esta otra del sol de abogar un amor alejado. Escucha bien las personas, escucha bien las personas, escucha bien el recado. Es tu vida de algunas veces que no usan la cabeza, ya pasan por el ritmo y nunca le escuchan la letra. Un tiempo para todos siempre debe de existir, un reto o suceso y este tiempo es para mí. Un tiempo para subir, un tiempo para pasar, momentos para reír, momentos para llorar, momentos para llorar, momentos para reír, un tiempo para pasar, un tiempo para subir. Un tiempo para reír, la vida llega, la vida llega al final, el final de los finales, los finales donde están. La vida llega, la vida llega al final, el final de los finales, los finales donde están. La vida llega, la vida llega al final, el final de los finales, los finales donde están. En un marco en el cielo que a la mente está venido de tan ancho como el arco y al final de los caminos. Un ancho donde usted, pero antes lo que queda, muchas horas, muchos de nosotros es algo que ya frean. La cu gas que vivía usted, ya sabe dónde era, el reino de los ríos, y el reino de roughly. Jeち morecide, muchas creencias y prohiben, los vier a las juntan, aquellos mal en sus живos. Unos cuatro, cuatro, juntos que don, que don, que don lo que quieren es y sean de la tierra para el cielo. En un año tan brujo de amora, juntos el mar. En la zona debe ser que allá afirmar, las horas de sanar se da a vencerá. Soy que en el que la perseguen se vio La vida tierra, la vida deanız keine El final de los finales, roxinas no de los pas La vida tierra, la vida deanız keine El final de los finales, roxinas no de los pas Un tiempo pa' subir, un tiempo pa' bajar Momento pa' reír, un momento pa' llorar Un momento pa' llorar, un momento pa' reír Un tiempo va a subir ¡Vamos por los cinturones! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por los cinturones! 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 ¡Vamos por los cinturones!